Rusia respira aliviada. Intentona golpista fue abortada. Líderes y soldados rebeldes son indultados. Así es, el día de hoy se ha sabido que, gracias a la intervención del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el líder del grupo Wagner, y líder de la rebelión armada generada en territorio de Rusia, aceptó la propuesta del presidente bielorruso y ha aceptado abortar la intentona golpista y devolver a sus fuerzas a sus campamentos base en los territorios recientemente anexados a la Federación Rusa. De este modo el pueblo ruso, y todo el mundo libre, respira aliviado después de verse en peligro el liderazgo ruso y su papel de líder indiscutible del nuevo mundo multipolar. Ha trascendido que el líder de los Wagner aceptó irse a Bielorrusia para vivir ahí después de que eventualmente deje el liderazgo de la empresa militar privada Wagner. Asimismo, su exigencia de que los mandos militares rusos sean relevados de sus cargos está siendo seriamente considerada por el líder supremo y presidente de Rusia, Vladimir Putin. Recordemos que toda esta situación se generó a raíz de las fricciones entre el líder de los Wagner y el alto mando militar ruso, pues el primero acusaba a los segundos de engañar al presidente ruso y al mismo pueblo ruso acerca del desarrollo de la operación militar especial rusa en Ucrania. Pues según Prigocin las Fuerzas Armadas Rusas, y el mismo grupo Wagner, están experimentando muchas bajas a consecuencia de la mala organización de las Fuerzas Armadas Rusas. Asimismo, acusa a los altos mandos militares rusos de negligencia y corrupción al negarle al grupo Wagner municiones y armas necesarias para desarrollar adecuadamente las tareas encomendadas en contra de las fuerzas ucranianas y de los mercenarios extranjeros, lo que deriva en un alto porcentaje de bajas entre los miembros del grupo Wagner. Por otro lado, Prigocin también ha acusado al ejército ruso de atacar los campamentos del grupo Wagner dejando más de dos mil muertos entre los soldados de la empresa militar privada rusa. Y esto, el ataque contra los mercenarios del grupo Wagner, fue supuestamente la gota que derramó el vaso y es por ello que Prigocin decidió iniciar su rebelión armada para lograr la expulsión de los altos mandos militares rusos de sus puestos de poder. Esta exigencia de Prigocin no es nueva, pues prácticamente desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania ha estado acusando al alto mando militar ruso de negligencia y corrupción, lo que, según él, ha llevado a un avance lento de la operación militar especial, así como a una alta tasa de bajas dentro de las filas del ejército ruso y del mismo grupo Wagner. También asegura que las fuerzas armadas rusas se están viendo superadas por las fuerzas ucranianas y por los mercenarios extranjeros en la reciente contraofensiva lanzada por Kiev y sus amos occidentales, perdiendo algunas localidades importantes, cosa que supuestamente no está siendo informada al presidente ruso, ni al pueblo ruso, por parte de la cúpula militar rusa. Se comprende que habrá algunas pérdidas en esta contraofensiva ucraniana, pero en realidad lo que está haciendo el ejército ruso es desgastar al ejército ucraniano y a los mercenarios extranjeros, no por nada las bajas extremadamente altas que están experimentando las fuerzas armadas ucranianas, así como los combatientes extranjeros. Pero una vez terminen por fatigarse los ucranianos, entonces sí, viene la contra-contraofensiva rusa, y entonces todos los territorios perdidos momentáneamente serán recuperados, y no sólo serán recuperados, sino que la frontera ruso-ucraniana se adentrará a otros 300 kilómetros dentro del territorio ucraniano, hasta la ciudad del Bif. Se entiende que si bien en algunas cosas puede tener razón Prigocin, en algunas otras muy probablemente exagera, o de plano miente. No obstante, aunque tenga razón en ciertas cosas, eso no justifica una rebelión contra las fuerzas armadas rusas, ni contra el presidente ruso, pues hoy por hoy es cuando el pueblo ruso necesita estar más unido, así como también sus militares, ante esta agresión que están sufriendo en Ucrania por parte de la OTAN. Y esto me lleva al otro punto que sostiene Prigocin, pues, según él, es mentira que Rusia esté librando una guerra contra la OTAN en Ucrania, cuando el mismo mando militar de la OTAN, así como el presidente estadounidense, Joe Biden, y todos sus lacayos de la Unión Europea, han declarado abiertamente que no detendrán el apoyo militar y financiero a Ucrania hasta que no sea derrotada Rusia, y que la lucha seguirá hasta que caiga el último ucraniano. Es más, el mismo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que algunos países miembros de la OTAN pueden entrar abiertamente a la guerra contra Rusia en Ucrania, que si bien no sería en territorio de la OTAN, lo que no permite invocar el artículo 5 referente a la defensa común, así que sería la misma OTAN enfrentándose abiertamente contra Rusia en Ucrania. Sin embargo, es bastante obvio que desde el inicio la OTAN está involucrada totalmente en la guerra de Ucrania, quizá no enviando militares de forma abierta y descarada, pero sí que envía asesores, especialistas y aún a los mismos militares, sólo que disfrazados de mercenarios. Por lo tanto, esta afirmación de Prigozín de que la OTAN no está en guerra con Rusia es totalmente falsa, lo que hace preguntarse de qué lado realmente se encuentra Prigozín, si con el pueblo y gobierno rusos, o, por el contrario, al servicio de los intereses de los gobiernos occidentales, personalmente creo que Prigozín realmente combate a favor de los intereses de Rusia, sólo que su ambición de poder lo llevó a declararse en rebeldía y a buscar el derrocamiento de los altos mandos militares rusos y, eventualmente, del mismo presidente ruso. Aunque cabe aclarar que jamás se pronunció en contra de Vladimir Putin ni del gobierno ruso, pero sí en contra del mando militar ruso, pero se comprende que una cosa llevaría a la otra. No olvidemos que Prigozín hasta hace poco era muy amigo de Vladimir Putin, así como también amigo del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Presidente bielorruso que finalmente fue el que logró abortar esta intentona golpista gracias a las negociaciones que desarrolló con Prigozín. Ayer comentaba que la rebelión organizada por Prigozín no encontraría apoyo en Rusia, ni entre sus militares, ni entre sus ciudadanos, cosa que quedó bastante evidente desde el inicio de los hechos. Situación que probablemente llevó a la capitulación de Prigozín viendo que su rebelión no tendría éxito al no encontrar apoyo de nadie. No obstante, así que logró uno de sus objetivos, y ese era el lograr obtener toda la atención de Vladimir Putin, y, eventualmente, la expulsión de la cúpula militar rusa a favor de otras personas más capacitadas, según él. Esta solución al conflicto es la mejor que se pudo haber logrado, porque por un lado no hay derramamiento de sangre inocente y, por el otro lado, habrá una depuración del alto mando militar ruso a favor de personas más adecuadas para desempeñar esa función, lo que puede llevar a una victoria más rápida en Ucrania. Prigozín, y todos los miembros del Grupo Wagner, han sido indultados por organizar esta rebelión en contra de las instituciones constitucionalmente establecidas de Rusia. Y creo esa ha sido la mejor solución porque así se evitan resentimientos y otra posible rebelión a futuro, además de que tampoco se pueden ignorar los logros y triunfos del mismo Grupo Wagner para Rusia en Ucrania, lo que tiene un gran mérito, situación que ha sido reconocida por el mismo presidente ruso. Además, de esa manera también se evita una posible ruptura dentro de las fuerzas armadas rusas que combaten contra la OTAN en Ucrania. Y, asimismo, trae nueva fuerza al ejército ruso, así como una unidad más sólida, lo que se traducirá en una mayor capacidad de combate y una mayor eficacia. Por otro lado, de esta forma también se le calla la boca a los medios y líderes occidentales, pues éstos estaban felices por lo que estaba pasando en Rusia, a tal grado que celebraban como focas de circo lo que estaba haciendo el Grupo Wagner, a tal grado que se estaban comenzando a levantar todas las sanciones occidentales contra la empresa militar rusa. Y ahora en vez de calificarlos de organización terrorista se les comenzaba a llamar combatientes por la libertad, alabando su supuesto presente logro, dejando, según ellos, en evidencia y en ridículo al ejército ruso. Los medios occidentales comenzaban a decir que el grupo Wagner deja en evidencia tanto la presunta incapacidad del ejército ruso, como la supuesta gran eficacia de las fuerzas armadas ucranianas, porque, según ellos, los Wagner tardaron más de un año en poder vencer a las fuerzas ucranianas en Bakhmut, sin embargo, sólo tardaron horas en penetrar y conquistar ciudades y territorio ruso. No obstante, la realidad es totalmente diferente, pues si bien tardaron un año en conquistar Bakhmut, no lo hicieron solos, y jamás lo hicieron solos, pues siempre tuvieron el apoyo de la fuerza aérea rusa, así como del mismo ejército ruso. De tal modo que la conquista de Bakhmut, y de todas las otras ciudades y regiones ex-ucranianas, se realizó en trabajo conjunto con el resto de las fuerzas armadas rusas. Por otro lado, si pudieron entrar fácilmente en territorio ruso, fue precisamente porque se trata de ciudadanos rusos. Es más, si me apuran, se trata de una facción del mismo ejército ruso. Así que, ¿qué de raro tendría que pudieran volver a su propio país sin más oposición? Además, al formar parte de las mismas fuerzas armadas rusas, no estaba claro qué acciones se tenían que realizar, y no fue hasta que el presidente ruso se pronunció que se empezó a atacar a las unidades del grupo Wagner dentro del territorio de Rusia. Pero, como lo vuelvo a repetir, se les tuvo mucha consideración porque se trataba precisamente de unos héroes de guerra rusos, soldados que combatieron del lado del ejército ruso para derrotar a los ucranianos y a los mercenarios extranjeros. Y esa es la razón de por qué entraron de manera relativamente fácil a territorio ruso y ocuparon algunas pequeñas localidades. Pero rápidamente el líder de los Wagner lo comprendió todo, e inmediatamente abortó la rebelión y devolvió a sus fuerzas a sus bases en los territorios recientemente anexados a la Federación Rusa, es decir, a territorio ex-ucraniano. Después de todo ya había logrado su principal objetivo, y ese era atraer la atención de Vladimir Putin y poner sobre la mesa la posible destitución de los altos mandos militares rusos. Por otro lado, para aquellos que ya estaban celebrando esta posible intentona golpista en Rusia, no solo el grupo Wagner se devuelve a sus bases en Ucrania, sino que ahora mismo se estaría comenzando a preparar la toma de la capital ucraniana, Kiev, desde territorio de Bielorrusia. Por lo que Echirrion se les salió por el palito a los líderes occidentales, así como a sus medios de propaganda, entiéndase, medios de comunicación occidentales. PMC Wagner puede golpear Kiev desde el territorio de Bielorrusia. El Reino Unido cree que enviar a Prigocin a Bielorrusia fue intencional. Después de que se supo que Yevgeny Prigocin, el actual jefe de la compañía militar privada Wagner, iría a la vecina Bielorrusia, apareció la primera especulación de que esto podría haber sido cuidadosamente planeado. Según el ejército británico, después de Prigocin, las unidades del grupo Wagner también pueden trasladarse a Bielorrusia para un ataque posterior contra Ucrania desde el norte, mientras que Kiev es considerado por el lado británico como el objetivo principal. Según el ex jefe del Estado Mayor del ejército británico, Richard Anatt, Kiev debe tener cuidado con la aparición de Prigocin en Bielorrusia, ya que esta dirección es extremadamente probable y no está suficientemente protegida para un ataque a la capital ucraniana. Según él, si Prigocin ha retenido fuerzas de combate listas para el combate a su alrededor, entonces nuevamente representa una amenaza para el flanco ucraniano más cercano a Kiev. Al mismo tiempo, los expertos creen que tal opción es poco probable, ya que en respuesta Kiev puede atacar a la vecina Bielorrusia, teniendo en cuenta las armas disponibles para las fuerzas armadas de Ucrania, entre el 80 y el 90% del territorio del país caería bajo los golpes. Gracias. 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 Gracias.